¡Hola! La verdad es que sin duda alguna toda esta trama se está poniendo interesante, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo que ocurrió en el capítulo 2 de Dragon Ball Daima. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como recordaremos el capítulo anterior terminó justamente con el deseo del rey Goma de que todos aquellos que derrotaron a Majin Buu y sus aliados se transformaran en niños. Y bueno, básicamente vemos las consecuencias de esto. Además de que como recordaremos, el rey Goma comentó que iba a pedir otro deseo, es decir, obtener el tercer ojo malvado. Aunque lamentablemente en esta ocasión el guión le jugó en contra al rey Goma, ya que sí, sorpresivamente, Shen Glungs se puso caprichoso y dijo que a los desconocidos solo les concedía un deseo. La verdad es que esta situación me pareció un tanto extraña, aunque entiendo que tal vez también podría ser una condición por el hecho de forzarlo a salir cuando aún no era su tiempo. Esa también podría haber sido una justificación muy adecuada. Pero bueno, a final de cuentas parece que Shen Glung también tiene sus reglas y le dijeron que no hable con desconocidos. Así que bueno, solo un deseo para ellos. De cualquier manera, me dio mucha risa la respuesta de Shen Glung. De cualquier manera, una de las cosas más importantes de este episodio es que finalmente se nos presenta el opening de este anime. ¿Y qué les puedo decir? La canción es muy clásica de Dragon Ball, honestamente me gustó mucho. Aunque también refleja un poco el ambiente de esta serie que es muy tranquilo, es decir, a pesar de que tenemos problemas y una amenaza, realmente las cosas no son tan grandes y caóticas. Es más, en un principio un viaje de exploración y creo que así lo refleja la canción, además de las escenas que podemos ver en este opening. De hecho, tal como mencioné en el capítulo anterior, en el opening se nos confirma que más que nada esta serie va a tratar sobre los guerreros Z viajando al reino demoníaco y explorando todo lo que hay en este lugar, además de buscar la manera de regresar a la normalidad. Y bueno, la verdad es que es una trama interesante. De cualquier manera, para confirmar todo esto, una vez más vemos este viaje dimensional que se realiza entre los universos y el reino demoníaco. La verdad, algo que me llama la atención es que observamos una gran cantidad de puertas en este lugar. ¿Será que habrá más universos u otras dimensiones las cuales aún no se han explorado? Honestamente, esto parece interesante. De cualquier manera, repasando en el opening, pues básicamente también tenemos la presentación de los personajes más importantes de la serie. En primera instancia ya vemos más a Glorio, que es el personaje misterioso del capítulo anterior, pero en este básicamente se nos presenta. Además de que también parece que hay una niña que los acompaña, que es de la misma raza del supremo que Ayosama y sus hermanos. Así que creo que ella también va a aparecer en algún momento, además de un tipo gordito que también anda por ahí. De cualquier forma, se ve que los personajes más importantes, como era de esperarse, van a ser Goku y Vegeta. Aunque afortunadamente parece ser que Pico, Oshin y Bulma también van a tener bastante participación. Ya que directamente parece que ellos también van a viajar al reino demoníaco. Por otro lado, siguiendo con escenas interesantes del opening, en un punto se nos muestra, junto al rey Goma y los hermanos de Shin, otros personajes que parecieran ser parientes de Dabura o al menos de su propia raza. Así es, creo que estos personajes van a ser algo peligrosos, ya que si tienen un poder similar a Dabura, obviamente van a ser problemáticos para los guerreros Z que se encuentran como niños en este punto. Por otro lado, también se nos muestra una escena de lo que creo que será el tercer ojo malvado, es decir, lo que está buscando Gomat en este punto. Así que bueno, a pesar de que no pudo conseguirlo con sus deseos, supongo que lo va a lograr de alguna otra forma. Y eso lo veremos en algún punto de la serie. También durante todo el opening se nos muestra a los Tamagamis, que son directamente estos protectores de las esferas del dragón. Por lo que está claro que el objetivo de los guerreros Z, sobre todo para regresar a la normalidad, va a ser recolectar las esferas del dragón del reino demoníaco y así pedir el deseo de volver. Pero obviamente para eso tendrán que derrotar a los guardianes. Así que también vamos a ver batallas contra estos robots. Y bueno, por último, otra de las cosas que se nos muestra en el opening es la escena de todos los personajes que se hicieron pequeños. Y debo recalcar que me encantaron los diseños. Sobre todo hay algunos que llaman mucho la atención como Ox Satan o el propio maestro Roshi, ya que sabemos que ellos son directamente veteranos, pero el hecho de verlos como niños es bastante gracioso e interesante. Además de que también Mr. Satan se ve medio raro, pero la verdad es que los diseños están geniales. De cualquier manera, ahora sí dirigiéndonos con lo que ocurre en el episodio, en primera instancia vemos algo muy importante que es lo que va a mover toda la trama. Y es que el rey Goma toma la decisión de secuestrar a Dende. Así es, parece ser que tendría planes para él en un futuro. Sobre todo porque como sabemos los Namek y el reino demoníaco tienen mucha relación. Además lo que más me llamó la atención, hablando específicamente acerca de los diseños de los niños pequeños, es Mr. Poppo, porque sí finalmente se nos muestra lo que había debajo de su sombrero y es que tiene dos cuernos. Honestamente no sé si en algún momento se nos había mostrado qué es lo que había debajo del gorro de Mr. Poppo, pero bueno, en esta ocasión, gracias a la transformación de bebé podemos verlo. Y la verdad es que sí me sorprendió bastante. De cualquier manera ahora sí dirigiéndonos con los guerreros Z, los cuales como era de esperarse están confundidos con respecto a qué demonios está pasando. Aunque como vieron que el cielo se oscureció, pues ya tienen idea de más o menos qué es lo que pasó. Es decir, alguien pidió un deseo para ser los pequeños, pues básicamente ya saben por dónde comenzar. Dentro de toda esta escena, algo que me llamó la atención es que se nos confirma que todos los personajes siguen manteniendo su misma inteligencia. Es decir, incluso Goten y Trunks tienen la conciencia de ellos, pero obviamente dentro del cuerpo de unos bebés. Y parece ser que no pueden expresarse directamente con las otras personas, sino solo entre ellos. Algo que me pareció bastante curioso. Otra de las consecuencias de esta transformación en niño, y que me gustó bastante el análisis que hizo sobre todo Goku al respecto, es que debido al encogimiento de su cuerpo, el equilibrio que tenían sobre todo su entrenamiento se ha perdido. Es decir, ya no conocen muy bien su cuerpo, por lo que ahora manipularlo es mucho más complejo. Es decir, Goku ni siquiera puede volar de manera eficiente. Eso también se repite posteriormente con Picoro, así es, parece ser que el cambio de cuerpo los ha afectado mucho. Curiosamente, Kibitu es el que mejor maneja todo esto. Honestamente, no sé por qué. Tal vez tiene facilidad en este ámbito, es decir, modificando su cuerpo. De cualquier manera, también se nos muestra que Goku tiene problemas con el alcance. Es decir, debido a que sus brazos y piernas son más cortos, pues ahora no está muy seguro hasta dónde va a llegar su ataque. Algo que me parece bastante interesante. De hecho, creo que esta es una de las razones por las cuales Goku a final de cuentas decide ir a buscar su báculo sagrado, ya que gracias a esto puede corregir el tema del alcance, debido a que puede extender su báculo tanto como él quiera. Y de hecho, el tema del báculo sagrado es lo que nos da varias de las mejores escenas del episodio, ya que en primera instancia tenemos el reencuentro de Goku niño con el maestro Karin. Algo que no pasaba desde hace mucho tiempo y honestamente me pareció increíble. Además de que también, precisamente, una vez que Goku encuentra su báculo sagrado, que lo tenía el maestro Roshi para tender ropa, pues básicamente vemos una de las mejores escenas animadas del episodio, que es Goku manipulando el báculo sagrado. Y la verdad es que esta escena es bastante genial. De cualquier manera, regresando al tema principal, obviamente una vez que van a buscar a Mr. Popo y a Dende se encuentran con todas las noticias, es decir, Mr. Popo les plantea el problema de que pidieron un deseo para encogerlos, además de que Dende ha sido secuestrado. Obviamente también la mención del reino demoníaco. En este momento, Shinos confirma lo que ya sabíamos anteriormente, es decir, que Degesu es su hermano, además de que también se habla de Neva, el Namekiano, del cual al parecer el mismísimo Picoro tiene conocimiento, aunque obviamente como un Namekiano legendario. De hecho, en este mismo momento se habla acerca de que los Namek provienen del mundo demoníaco, explicando que en el pasado muchas razas quisieron su libertad o salir a explorar del reino demoníaco, y es por eso que ahora hay residentes del mundo demoníaco en el exterior, aunque posteriormente se estableció una ley para que ya nadie pueda salir o entrar del reino demoníaco sin autorización. Y es por eso que ahora no es tan conocido este reino demoníaco. De cualquier manera se plantean situaciones muy interesantes. Otra cosa que también llama la atención es que Shin, el Supremo Kaiosama, confirma que él salió del reino demoníaco hace mucho tiempo mediante una nave espacial. Y bueno, básicamente esto nos confirma que el origen del Supremo Kaiosama es directamente de este planeta. Algo que comenté en el capítulo anterior es que Shin y sus hermanos obviamente pertenecen a una raza que se originó en ese reino demoníaco. Y algunos me comentaron que el propio Toriyama ya había confirmado que Shin y su raza nacen de un árbol, siendo ellos directamente los frutos. Así que si esto es verdad, directamente vendría a decir que ese árbol donde se origina la raza de Shin, pues se encuentra directamente en el reino demoníaco. De hecho algo que me llamó la atención es que también se hace referencia al tercer mundo demonio, por lo que incluso dentro del reino demoníaco parece ser que va a haber mundos. Yo supongo que es bastante probable que solo haya tres mundos, ya que también hay tres esferas del dragón, así que creo que es lógico que va a haber una esfera en cada mundo y cada mundo tiene su rey, al menos esa es mi perspectiva. Y es probable que en el mundo al que pertenece Shin, pues ahí se encuentre este árbol. Honestamente me parece bastante lógico. De cualquier manera regresando con la trama, obviamente tras enterarse de esta nave espacial, pues el plan es repararla para que ellos puedan viajar a ese mundo demoníaco, siendo la única capaz de reparar esta máquina la mismísima Bulma. Así es como siempre Bulma God. Le dan cualquier tipo de tecnología alienígena o de lo que sea y ella es capaz de repararlo. Sin duda alguna Bulma demostrando por qué siempre será la más inteligente del universo Dragon Ball. De cualquier manera uno de los chistes que más me gustó en este capítulo es como Bulma agarra de mandadero a Kibito, es decir, lo manda a traer cosas, comida, etc. Honestamente me gustó mucho este chiste, porque Kibito en un principio ni reclamaba nada, simplemente le hacía caso a Bulma. Obviamente sabemos que en un futuro Bulma va a tener controlados a Whis y a Bills, así que bueno, no se me hace nada extraño que también pueda controlar a Kibito. Obviamente Bulma es una deidad superior a todas las que ya conocemos, probablemente hasta le puede dar órdenes a Zenozama. Pero bueno, regresando a la trama principal, como ya comenté antes, finalmente vemos la aparición de Glorio, este personaje misterioso que viene del tercer mundo demoníaco, y al parecer según lo que comenta, su rey es el que hizo la petición de ir a traer a Goku para que derrote al rey Goma, ya que obviamente Goku es muy reconocido por haber derrotado a Majin Buu, así que bueno, esta es la razón por la que lo fueron a traer. Ante esto, Shin se une al viaje, porque pues él conoce mucho acerca del reino demoníaco, así que va a ser de gran ayuda, y de esta manera Goku y Shin parten al mundo demoníaco, comenzando de esta manera este viaje. Obviamente se queda pendiente el hecho de que los demás lleguen, ya que Bulma se va a quedar reparando la nave, aunque menciona que tal vez lo haga mucho más rápido, ya que tuvo la oportunidad de ver la nave de Glorio, así que bueno, esto va a acelerar las cosas. De cualquier manera, pues la historia ahora sí comienza, ya tenemos una línea argumental la cual seguir, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. La verdad es que sin duda alguna, el anime me ha parecido bastante interesante y genial, y bueno, nos han dado destellos de muy buena animación, por lo que espero que ya se nos dé la primera batalla real e importante en este anime. Espero que Goku pueda luchar con un Tamagami, o por qué no, con algún pariente de Dabura, eso podría ser muy intenso. De hecho, también se nos comentó que el Rey Goma es poderoso, cosa que ya suponía, obviamente poderoso para enfrentarse a los niños Saiyajin. Como ya mencioné antes, yo creo que también puede estar por ahí del nivel de Cell, o si lo quieren hacer muy fuerte, pues tal vez un tanto superior, pero no creo que llegue al nivel de Majin Buu. Tal vez con el tercer ojo que se menciona, sí pueda superar los límites, pero ya veremos cómo se desarrolla todo esto. De cualquier manera, para eso nerfearon a Goku y los demás, para que no estén tan fuertes al menos de principio. Aunque creo que con el tiempo se van a ir adaptando a sus cuerpos pequeños, y vamos a ir viendo cómo aumentan sus poderes. Pero bueno, ahora sí, de esta manera hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheBeyonderLauti, 089, Maxi, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, Elduzabi, Sebastián Betancur. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!